¡Suscríbete! Para Google Chrome, ¿vale? Para el navegador En la cual, pues, está avisada cada vez que iba subiendo un vídeo Sí, Masi ha subido un vídeo a Skyward Te saltaba ahí la actualización Ahí está, para que la veas Entonces, bueno, pues como sé que muchos de vosotros veis nuestros vídeos Tanto por tablet como por móvil Pues hemos decidido hacer una extensión, ¿vale? En nombre de Bymasi88LM Con la cual, pues, podéis ver Todas las novedades acerca de mí O de mi canal, mejor dicho Todos los vídeos, todas las fotos, mensajes personalizados Pues las tendréis en la aplicación En vuestro móvil o tablet, ¿vale? Va a ser tanto para Android como para iOS Pero, ¿qué ocurre? Que, bueno, ahora mismo en el día de hoy ¿Vale? El día en el que estoy grabando este vídeo Está en fase de lanzamiento o en fase beta, ¿vale? He sido de los primeros en descargar la aplicación Y por ahora solo está en Android Pero simplemente, ¿vale? Me han dicho que en un par de días estará para iOS Esta aplicación la ha hecho la empresa de Wumoo Que también trabaja con otros youtubers Así que, bueno, si veis su página Pues veréis si hay más excepciones de otros youtubers Y las descargáis para estar atentos de todos, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí mi móvil Los vengo a enseñar cómo funciona Igualmente, mi webcam es medio caca, ¿vale? Es solo 720 Tiene solo 30 FPS De hecho, no tengo foco O sea, estoy súper mal montado aquí Para hacer este vídeo Pero bueno, da igual Seguramente estos días me voy a comprar una webcam nueva A comprar unos focos o algo Porque ahora mismo estoy con la luz del día Y no sé si se nota Pero dentro de poco se va a hacer de noche Y tengo un huevo de prisa Porque si no, no podré grabar este vídeo Y me voy a poner a llorar Entonces, este sería mi móvil Como veis, no se ve nada O sea, el móvil está en la más absoluta caca Pero voy a intentar acercarlo Vale Este sería mi móvil ¿Veis? Este iconito de aquí amarillento Pone Bymasi, ¿no? Esa es la aplicación Recuerdo que si la queréis encontrar La tenéis abajo de la descripción O podéis buscar Bymasi 88LM O Bymasi, por ejemplo En la App Store de Google por ahora Cuando esté en iOS, ¿vale? Ya lo pondré en la descripción Para que también lo podáis buscar, ¿vale? Tener un poco de paciencia Entonces, mira Lo voy a pinchar aquí Bymasi Y se abre la aplicación Igualmente, ¿vale? Si esta pantalla no se ve bien En el lado de aquí Que me estoy mirando En el lado de aquí Podré capturas Hechas desde el móvil Que luego las pasaré al ordenador Como podéis ver A ver, voy a enseñarlo desde aquí Es una especie de Aplicación de YouTube ¿Veis? Que pone aquí El vídeo que subí ayer De los mods Luego el de Willowhc con Exi Luego por aquí Un poquito de publicidad Bueno, que la va a hacer Más vídeos Aquí el directo Aquí tenemos una foto de Instagram O sea, también Vas a tener todo ¿Vale? Esto es como la primera pantalla Que te pone todas las novedades juntas ¿Vale? Por ahora tenemos solo tres pantallas La primera ¿Vale? Que es la del home aquí debajo Luego tendríamos la segunda Que son solo las fotos de Instagram O las fotos que vaya subiendo yo A la aplicación Podéis ver que Ahí están exactamente Todas las fotos que tengo La de tatuaje Masi suculento Un milkshake Masi de navidad Con los reinos de la casa Mira que kawaii que soy Masi eito pose Tenéis todo Y luego en la última pestaña Pues tendríais también Todos los vídeos ¿Qué pasa? Que esto está Ya les dije En fase beta Por ahora solo tenemos Estas tres submenús Estas tres categorías Como lo quieras llamar Igualmente si van sacando Actualizaciones Pues estar muy atentos También se os va a actualizar Solo como suele ocurrir Con todas las aplicaciones de Google Ya sea Clash Royale Clash of Clans O cualquier otra aplicación Se actualiza sola Entonces seguramente Pongan cosas Para que podáis interactuar Con nosotros Si no me equivoco Vale Podéis tanto comentar Como dejar likes A las publicaciones Es decir Por ejemplo Estáis aquí en la aplicación Y os sale el vídeo Vale Y debajo tenéis Un botón de like Y un botón para comentar Entonces podéis estar ahí Interactuando con nosotros También yo Al ser admin Por así decirlo Entré con mi cuenta de Google Pues doy aquí aún más Y puedo escribir Un mensaje personalizado Para todos vosotros Con lo cual Tenemos una aplicación Exclusiva Por así decirlo En la cual Puedo interactuar con todos vosotros Podéis tener todas las novedades Y demás Así que sinceramente Espero que os haya gustado muchísimo Esta aplicación Descargarla Porque la verdad Que está bastante guay La idea Y creo que Nos puede acercar Todos a No sé A ser más amigos O a conocernos más Tanto yo a vosotros Como vosotros a mí Porque podré hablar con vosotros En esta aplicación Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Dejar un likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós